Ya arrancamos el viernes, que nos toca jugar de local con la categoría senior. El viernes a partir de la 21 van a jugar el Club Central contra Libertad de San Jerónimo y después a partir de las 22, 22.15 estaremos jugando nosotros contra Santa Clara. Bien, así que vienen muy bien, vienen punteros. Sí, empezamos bien, empezamos bien. Siempre tratamos de hacer un buen papel. Lo bueno es que se ha levantado mucho el nivel de otros equipos también en lo que es senior y bueno. De la competencia. Por supuesto, por supuesto. Y lindo porque, o sea, es una competencia sana. No hay maldad en ninguno de los equipos, ya todos se conocen. Así que es lindo ver un fútbol vistoso y te digo que es muy buen, vos ya los has visto, hay un buen nivel. Así que bueno, también el viernes invitar a toda la gente que se acerque ahí al club. Saben que no se cobra entrada. Así que hay una cantina que se venden lo de siempre, chorifanes, gaseosas, cerveza también. Así que bueno, invitar a todos a San Carlos, el que quiera ir a alentar a una institución a otra o simplemente para ir a ver un poco de fútbol, están todos invitados. El otro día hacíamos una nota también con la gente de Central y nosotros le preguntábamos por ir por el Clásico de San Carlos, pero ellos decían que todos son Clásicos. Porque claro, Libertad, Santa Clara están muy cerca. Exacto, exacto. Todos los partidos siempre tienen ese condimento para jugar. Pero te vuelvo a repetir, es toda una competencia sana, nosotros con la gente de Central nos llevamos excelente. Yo no tengo ningún problema con nadie, o sea nosotros. Se conocen. Todos nos conocemos y es lindo, es lindo. Es lindo vivir el partido día a día como ellos también dijeron. Bueno, y el domingo los más chiquititos con el tradicional pinito. Sí, el sábado, déjame que me olvide, el sábado también tenemos que jugamos contra Unión de Esperanza en inferiores, a partir de las 13.45 las cuatro categorías y bueno, después una vez finalizado hay que armar todo lo que es cancha para el domingo sí ya meternos en lo que es el pinito. Alrededor estamos, como te hablaba antes, alrededor de 450, 500 chicos vamos a tener en esta oportunidad y esperamos un buen marco de gente. Siempre son acompañados por los padres, así que seguramente se duplicará esa cantidad. Sí, 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 siempre la familia acompaña esas categorías, aparte es lindo ir a ver una, como siempre digo yo, que lo recalco en los encuentros, es algo para ir a disfrutar el chico, no tiene, no hay competencia porque es totalmente amistoso, así que eso siempre lo recalco yo cuando hacemos los encuentros, que la familia vaya a disfrutar, no importa el resultado, son categorías que tienen que ir a disfrutar el chico, no ir a exigirle, sino que el chico aprenda, aprenda y aprenda a hacer amistades también. Bien, bueno Eduardo, felicitaciones por la institución y bueno, suerte con estos eventos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado, bueno, esperar a ver qué es lo que va a ser el tiempo, hace falta la lluvia, hace falta lluvia, así que nosotros si tiene que llover, que llueva, no vamos a decir que no llueva porque hace falta para todos, bueno, que sea un lindo fin de semana en cuanto a lo deportivo, ir a disfrutar todo, desde el viernes en lo que es categoría señores hasta el sábado en inferiores y el domingo que la gente se acerque para disfrutar de los más chiquititos.